Caos matutino en la línea 2 del metro por cortocircuito. El servicio fue interrumpido esta mañana de San Antonio Abad a Taxqueña, donde aunque tras unas horas de interrupción se extendió hasta Bellas Artes, cerca de 1.300 usuarios tuvieron que ser desalojados por la zona de vías hasta las estaciones para resguardo. El servicio ya fue restablecido. Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía Capitalina investigará los hechos para saber exactamente qué provocó este accidente. Yo solicité a la Fiscalía General de Justicia, se hace normalmente, pero que sí queremos una investigación para realmente saber si hay alguna negligencia, si hay algún problema o inclusive algo más, pues de que alguien haya colocado un objeto ahí a propósito. Pero en este caso, pues queremos saber exactamente qué pasó.